¡Ey! Dale, es el mejor licor Y no huele abandiente Y no huele abandiente Dale, es el mejor licor Yo digo que es abandiente Porque es el borrachador Borracha el presidente Y también el borrachador Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Con la chica Y no huele abandiente Si, mi amor Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Con el contato ¡Gracias!